Salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, no vinieron a mirar, Salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, no vinieron a mirar, salgan a bailar mujeres. Es un disco que le explota, no se va a retirar, salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, Salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, hay que siga del dolor mañana cuando lloró, voy a tirar mi barca, salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar, no vinieron a mirar, salgan a bailar mujeres, no vinieron a mirar mujeres, soy el pájaro que canta, soy el pájaro que canta, que vino y me despertó. Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren Yo canto de corazón como todos los que quieren ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.